Tras el anuncio hecho por el canciller Elías Agua, luego de sostener una reunión con autoridades colombianas para la lucha contra el contrabando, se informó que las remesas a Colombia serán enviadas ahora en pesos y no en bolívares. Conozcamos qué dijeron los zuleanos sobre este anuncio. Bueno, estamos esperando a que se pongan de acuerdo para saber cuánto es lo que vamos a recibir en pesos, porque antes era en dólares. Entonces, estamos esperando eso para poder consignar de nuevo los papeles. Bueno, hay mucha expectativa. Están esperando cuánto va a ser el monto de los pesos que se van a enviar. Entonces, la gente anda preocupada. Toda la gente anda con la mano en la cabeza porque todavía aquí está cerrado. Y entonces, ellos han gastado mucho dinero en el papeleo, en la cuestión. Entonces, están preocupados porque todavía no se sabe la cantidad de pesos que van a dar. Entonces, queríamos saber si ustedes podrían informar. Ya que informaron que ya es en pesos, queremos saber qué cantidad de pesos se puede enviar. Nos afecta a nosotros porque a las familias que tenemos allá no les va a alcanzar el dinero. Porque ya que con los dólares uno podía abastecer a las familias que están allá, claro. Entonces, ¿cómo se llama? No nos parece justo que lleguen a ese acuerdo. Porque nos afecta a nosotros también a las familias que tenemos allá. ¡Gracias!